Hoy os traigo ni más ni menos que la única partida que he jugado en toda mi vida contra Magnus Garsen. La partida la jugué hace ya algunos años, creo que unos 3 años para ser exacto, en un torneo Blitz por internet. Y bueno, la verdad es que las cosas empezaron muy bien para mí, como vais a ver en la apertura. Después de 4, Magnus jugó con su típica E5, Kf3, Kc6 y alfil B5. Empiezo con la apertura española y él ya así de primera, el tío, me mete alfil B4. Que yo de casualidad y de suerte me sonaba mínimamente porque, bueno, no sé ni por qué, pero en algún momento de mi vida yo había intentado estudiar esta línea. Mi idea fue continuar con C3, que bueno, es la típica jugada que de todas maneras en algún momento de la vida te apetece hacer. Porque atacas el alfilito y porque puede apoyar el avance de D4 en un futuro. Él continuó con alfil A5 y yo conocía que la mejor jugada en esta posición era QA4. Jugada que ya de primeras, bueno, pues crea una amenaza muy seria, ¿verdad? Ahora amenazo alfil por C6. En caso de que el negro me recapture, me podría comer el alfil de A5. Tampoco vale caballo E7 para intentar retomar, ya que tras caballo por E5, el negro no puede comer porque le como el alfil. Es por ello que, bueno, el fil B6 es única y ahora aprovechas para hacer D4 y ganar el centro con la dama de una manera más activa y sin que el alfil te clave el peón para de esta manera poder retomar de peón. Él continuó con peón por D4, peón por D4 y caballo F6 atacando el peoncito. Aquí yo, bueno, por supuesto ya no tenía ni idea y ya me puse a pensar un poquito. Por supuesto hay que considerar jugadas como E5 directamente, que son muy lógicas. Pero tras E5 yo pensé que él podía colocar su caballo en D5, se iba a enrocar, en un futuro iba a buscar la ruptura de D6 y como que el hecho de acercar a la ruptura tanto le iba a facilitar recuperar un poco de espacio. Por eso dije, bueno, de momento voy a hacer caballo C3. Con esta jugada desarrollo una pieza, defiendo el peón, amenazo a jugadas como alfil G5, que crea una clavada bastante molesta. Incluso si me apetece continuar con E5, ya él no tiene la jugada caballo D5. Entonces, bueno, él se da cuenta de todas estas ideas y rápidamente resuelve muchos de sus problemas con caballo E7. En caso de E5 ya tiene la casillita y aparte la clavada no sería tan fuerte porque ya no sería una clavada sobre la dama. En esta posición también él, bueno, puede estar buscando jugadas como C6 y D5 para recuperar ese espacio que tiene de menos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer E5, trata con el caballo. Viene con el caballo D5 y, bueno, estuve pensando un poco y digo, vale, me voy a enrocar. Entonces tengo más espacio, tengo más desarrollo, todo pinta bien. Pero ¿qué pasa? Que realmente el negro, o Carson en este caso, está buscando una ruptura como D6 en un momento que va a ser bastante, bastante pronto. Y por eso él se enroca. Llegamos a una de las posiciones quizás más importantes de la partida donde yo creo que fue quizás uno de esos momentos donde yo empecé a liarla un poquito. Yo hice la jugada alfil G5, me parecía súper fuerte. Digo, bueno, le meto aquí la clavada, la amenazo que me coma. Si me come aquí le como de peón y me quedo con una cadena de peones bastante fuerte en el centro. ¿Qué pasa? Que después de alfil G5 él consigue hacer la jugada de F6 y de alguna manera le estoy acercando esa ruptura. Se lo estoy poniendo todo más fácil para que, digamos, se libere un poquito de toda esa presión que tenía en esta posición. ¿Cómo era la mejor manera de jugar? Pues realmente no termina de estar claro. Una manera muy interesante era comiendo un D5 y tras caballo buscando una jugadita del estilo alfil C4. ¿Por qué? Porque el alfil aquí molesta una barbaridad. Si el caballo se quita, puede ir a buscar esa clavada, pero ya no existe el avance de F6. Y bueno, creo que aquí quizás le podría haber puesto algún problemita más de lo que le puse en la partida. Yo continué con alfil G5. Jugada muy natural. Como digo, yo buscaba que él me comiese aquí para comer de B, sostener muy bien esta estructura. Ahora este alfil es una patata porque choca con este tío de por vida. Y bueno, digamos, ir llevando poco a poco mis piezas hacia el flanco de dama, con dama C2, torre 1, torre 3. Ese tipo de cositas, ¿verdad? Pero él rápidamente me hace F6. F6 es una jugada que yo no consideré mucho porque yo pensé que esta diagonal iba a ser muy grave. ¿Por qué? Perdón, que he hecho la diagonal un poco chueca. Esta diagonal iba a ser un poco grave porque básicamente está el caballo ahí. Incluso, bueno, quizás una jugada como alfil C4 interesante. Pero realmente él podía comer aquí y luego este alfil se iba a acabar activando después de una jugada como d6. Entonces yo dije, vale, no preocupa nada. Voy a comer. Si me come de G, su enroque se va a quedar muy débil. Pues hace una jugada como alfil H6, estoy mucho mejor. Y entonces él me tiene que comer de caballo. Y aquí hice una jugada muy interesante que es d5. Jugada que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuál era la idea aquí del negro? Si yo no hago nada, él me va a hacer c6, me va a atacar el alfil, lo va a tener que mover. Me va a hacer d5, me va a sacar el alfil. Jugada que, bueno, digamos, le facilita mucho el desarrollo. Ventajas de d5 y desventajas de d5. La ventaja más clara, gano espacio. Si él coloca al peón en d6, le queda un punto débil en d6 que quizás puedo usar. Desventaja más clara de la jugada d5. Este alfil de repente es una pieza bastante poderosa que empieza a molestarme, empieza a presionarme ese peón. Es el peón de f2. Que, bueno, teniendo en cuenta que está también, de alguna manera, coordinado con la torre o con un caballo. No es algo que tenga por qué ser grave, pero sí que le estoy dando un poquito de vida a ese alfil. Y realmente es algo que, bueno, molesta un poco, ¿no? Quizás no sea lo más grave del mundo, pero molesta un poco. Él no me puede comer el peón. Esto que convencionarlo, pues tras caballo por él, le quedaría clavado el caballo. Lo mismo pasa si me come del otro, le queda clavado en cualquier caso. Y él decidió hacer la jugada d6, que es la más normal del mundo, para intentar ya terminar su desarrollo con el alfil de c8. En esta posición yo hice una jugada que a priori parece la más normal, quizás sea la jugada más humana del mundo, pero es ya un error. Así que os invito a todos, antes de que yo os diga la jugada, pues os invito a que me dejéis en los comentarios cuál creéis que era la jugada con la cual en esta posición yo ya le podía empezar a poner problemas, quizás bastante serios, a Magnus Carlsen. Ya os digo que no es la jugada que yo hice, que fue torre ae1. Ya que estáis por ahí y os pasáis por los comentarios, pues siempre sabéis que si me dejáis una suscripción me ayudáis un montón. Seguimos con la partida. Yo en la partida, como digo, hice la jugada torre ae1, que ahora vamos a comentar qué tal es. Ya os digo que no es muy buena. La mejor jugada que yo tenía era caballo e4, jugada muy fuerte. ¿Por qué es tan fuerte esta jugada de caballo e4? Porque meto mucha presión en esta diagonal y eso a las negras no les gusta nada. ¿Por qué? Fijaos. En caso de que él me coma, aquí queda como muy obvio. La clavada sobre 7, sumada a este alfil que no deja la torre defender bien, es muy molesta. Entonces, ¿qué pasa? Que el negro no tiene una buena respuesta. Tampoco puede hacer h6, porque le como en f6 y luego le cae el peoncito. Entonces le estoy amenazando a comer y le voy a dejar el peón en f6 y eso le deja al rey en muy mal estado. En la partida a mí me hubiera preocupado algo como caballo por d5, pero meto otra clavada. Alfil c4, clavada, clavada, presiono y realmente aquí el negro tiene bastantes problemas. Por ejemplo, otra c6, caballo por f6, peón por, ataco a la torre que la debería mover. En la jugada como alfil por y peón por, tengo peón de menos, pero no importa mucho. ¿Por qué? Pues tiene una estructura muy mala, son peones doblados y aislados, tiene el rey muy débil. Y después de una jugada como torre 1, a pesar del peón de menos, realmente está claro que el blanco está presionando mucho en esta posición. Con lo cual, caballo e4 es la jugada ganadora, o no la jugada ganadora, pero sí la jugada que me daba mucha ventaja para aquellos que os la habéis dejado en los comentarios. Yo hice la jugada torre a e1, que es una jugada a priori muy normal y de hecho no es un error todavía. ¿Por qué llevo la de a y no la de f? Bueno, yo no llevo la de f por la sencilla razón de que yo noto que aquí hay cierta tensión en el punto de f2. Y tampoco es que yo diga que esta torre, aquí, aquí o aquí, va a tener una finalidad brutal. No es que la torre en c1 de repente sea una maravilla. Entonces yo valore que simplemente la torre en f1, definiendo este peón, era más valioso que tener la capacidad de mover la otra torre quizás a otra columna abierta. Y ahora aquí me hace h6, que es una jugada muy buena y yo aquí cometo lo que es verdaderamente el primer error quizás grave. O no tan grave, porque realmente todavía no estoy peor, pero sí un error que ya empieza a poner las cosas feas, que es alfil h4. Yo aquí seguramente debería hacer una jugada, ya sea como alfil e3, para anular directamente este alfil, que va a ser muy molesto en el futuro, o alfil d2. Pero en cualquier caso no debía hacer la jugada alfil h4. Yo aquí pasé por alto una jugada muy fuerte, que es caballo f5. Jugada con la cual al negro rápidamente se le resuelven dos problemas en uno. Se quita su caballo d7, que seguramente sea su peor pieza, y me quita el alfil de h4. Sumado que la dama de repente empieza a respirar un poco más. Ya que hago alfil d3, me di cuenta que el alfil no hace mucho, y bueno, quizás aquí le pueda molestar un poco. Por ejemplo, si caballo por y caballo por, el caballo está entrando y tiene ciertos problemas en las casillas blancas. Pero él sigue jugando aquí bien. Yo aquí comí de dama, decidí no comer de caballo. Pensé que quizás con la dama le podía molestar un poco más al rey. Y él tranquilamente desarrolla con alfil d7. Entonces tenemos una posición donde yo tengo más espacio. Pero a cambio el negro tiene pareja de alfiles. Tiene la posibilidad de presionar ese peón de d5, que es verdad que es un peón que me da espacio, pero a la vez puede ser un peón débil. El negro no tiene debilidades y tiene una buena presión sobre este peón de f2. Yo a cambio solo tengo eso. Un peón más en el enroque, el rey un poco más seguro y quizás un poco de presión con este peón. Yo hice h3 para, bueno, básicamente yo pensé que una de sus ideas era a caballo g4 para intentar cambiar damas. Y de hecho una de sus ideas era cambiar dama. Él lo hizo mediante la jugada caballo h7. Él está contento con el cambio de dama. ¿Por qué? Porque su rey está realmente un poco peor. Entonces después del cambio de dama, el alfil es muy fuerte. Y pueden seguir ideas como, bueno, tranquilamente a6, un caballo g5, un torre 8. Y a la larga este peón de d5 está muy avanzado y no tengo tantas piezas para defenderlo. Él, por ejemplo, lo puede presionar fácil. Caballo para acá, el alfil para acá y un alfil presionando un caballo. Pues ya me pondría ese peón en bastantes aprietos, ¿verdad? Yo por el momento continué con dama e4. Así como que no quiera la cosa, ¿no? Y él me hace alfil f5, quite la dama y caballo g5. Él se está activando rápidamente. Está jugando contra mi caballo de c3 que no hace mucho. Si yo aquí cambio todo, por ejemplo, caballo por, dama por, alfil por y torre por, pues realmente esto da un poco de miedo. Está presionando mucho. ¿Qué pasa? Que yo todavía tenía tiempo con caballo a4 de comerle este alfil y la posición hubiera sido más o menos igualada. La partida, sin embargo, dice caballo de 4. Que es un patatón de jugada muy seria y me cuelgo ya prácticamente todo. ¿Por qué? Bueno, mi idea era presionar aquí. En caso de que me comiera yo quería comer de dama, intentar soñar por meter el caballo ahí. La idea realmente es muy mala. Pero el tío calcula muy, pero que muy bien. Se da cuenta de los puntos débiles y fácilmente encuentra alfil por h3, que realmente no tiene demasiado cálculo detrás. ¿Cuál es la clave? Si yo retomo este alfil, él puede tranquilamente comer en d4 y yo no puedo comérmelo porque existe este jaque y me comería la dama. Por lo tanto yo digo, bueno, ya que estamos aquí voy a tirar f4 y a ver si lo mareo. Le ataco al caballo, le ataco al alfil porque ya no existe el jaque. Pero obviamente me estoy abriendo un poco porque estoy abriendo toda la diagonal y de repente el caballo está clavado sobre el rey. Él encuentra rápidamente la jugada dama f6, con la cual me mete mucha presión sobre el punto d4. Hago caballo 2 para defenderlo. Le sigo amenazando todo, pero sigue encontrando muy bien todas las jugadas alfil g4. Sacrifica momentáneamente el peón de g5. Y tranquilamente el tío dice, ¿sabes qué? Que te como. Dama por g5. Entonces aquí Magnus me ha sacrificado una pieza entera, pero ¿qué tiene a cambio? A cambio tiene dos peones y sobre todo tiene un alfil aquí que crea una clavada que no se puede salvar. El rey no puede salirse a la columna h porque, bueno, me coloca la columna h de vuelta simplemente con un jaque y es inevitable que yo aquí pierda material debido a la presión de este alfil sumada a la de este alfil y a la clavada en d4. Y dice dama c1, que bueno, es una de las muchas jugadas que perdían y él tranquilamente dice, bueno, te voy a cambiar damas, te voy a comer en e2 y bueno, tranquilamente llegamos a este final donde simplemente tengo dos peones de menos. Pero bueno, yo todavía tenía alguna esperanza. Digo, a ver, tengo alfil de distinto color, no sé qué, el rey no está muy débil. A lo mejor tengo alguna posibilidad de aguantar. Ninguna. ¿Por qué? Porque el tío juega muy bien. De repente él con el alfil aquí sostiene todo, tiene el rey muy seguro y ya me va a pelar otro peón. ¿Qué digo yo? Digo, bueno, le voy a meter torre 1 a ver si por lo menos le mareo aquí con las piezas. Nada, ni eso, el tío dice nada, rey f7, ni vas a entrar en la columna. ¿Que me das un hack? Me paro. Básicamente estilo magnum, ¿no? Que no me va a dejar ni darle un hack. Yo digo, bueno, voy a poner la torre en b1. Entonces ya tiene torre activa, dos peones de más, posición desastrosa, alfil malo. Y él pues poco a poco sigue mejorando. Dice, bueno, voy a mejorar el rey, que es la pieza que me falta. a4 me hace a5, me fija ahí el peoncito. Hago b4 porque, bueno, no puedo estar con la torre pasiva toda la vida. Torre por y torre a2. Me presiona de nuevo el peón de a4 para no permitir que yo a una jugada come a5. Por ejemplo, si le hace aquí, yo que sé, rey f7. Pues después de a5 y alfil por, es verdad que estoy perdido. Es muy probable que acabe perdiendo, pero es una buena posición de defensa. ¿Por qué? Porque este peón para estos dos, con lo cual se podría debatir que en realidad solo tengo un peón de menos. Y con los alfiles de distinto color, pues hay alguna chance de aguantar. Así esta posición es un desastre, ¿no? Y más contra magnum. Pero bueno, se podría intentar algo. Pero el tío no me permite. Me hace torre a2 y me evita esa ideita. Luego rey h2. Bueno, intento sacar el rey un poquito. Y él tranquilamente con rey f5 ya va buscando seguir avanzando. Aquí comete un error, que ya es el error definitivo. La posición está muy mal de todas maneras. Pero aquí tenía, bueno, mucha posibilidad de intentar aguantar. Aunque tras h5 alfil por, me iba a caer este peón en un momento. Por ejemplo, después de un jaque. Y iba a acabar acabando la partida. Pero bueno, hice torre a4 para intentar meterme por aquí. Y eso permite a h5 sin que haya alfil por. Con lo cual ya poco a poco le empieza a avanzar sus peones. Me hace g4, me come una pieza. Y bueno, a partir de aquí ya el resto no tiene ni sentido. Seguid jugando ya porque me hacía gracia, ¿no? Rey por, rey e4. Me avanza por ahí. Me lleva al rey para acá para darme mate. Y bueno, aquí simplemente me acaba comiendo la torre. Y se acabó la partida. Así que nada, gente. Esta ha sido la única partida que yo he tenido el placer de jugar en toda mi vida. Contra el ahora excampeón del mundo de clásica, Magnus Carlsen. Espero que la hayáis disfrutado. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!